Vamos a probar el titán que está demasiado crazy gente, de verdad que ese titán, yo no sé, dios mío, en ofensiva yo sé que voy a perder, no, ojo que en ofensiva yo sé que voy a perder, pero voy a probarlo aquí, que casualmente, es para, ¿por qué no disparó, loco? Ok, estos son los reyes del mambo, ay dios mío, loco, listo, ahí matamos a este man, vamos a decir matamos a él también, me roban las kills, ojo que me roban las kills, pero bueno, ayudo a mi equipo, que es lo importante, estos son los que usan hack con láser, me imagino que hacen tanto daño porque tienen hacks, si no, no, nadie hace tanto daño hoy en día con esos láser, son los hackeros, ups, ups, me va a matar, me va a matar, pero no me importa, tengo que matar a ese bicho, ok, y aquí que hay, esto que tiene, ah, esto tiene los, los arpones, no me había dado cuenta que tenía arpones, gente, si no me hubiese echado para atrás, no, tú sabes, listo, ahí lo mató un equipo mío, no me va a matar a este, ok, y ya puedo sacar el titán, no, a ver, alguien lo mató ahí, me va a quedar aquí atrás, ojo que me va a quedar aquí atrás, loco, no quiero sorpresas, ay, loco, ay, loco, esto que es, esto es como un angler, no, déjame matar a este lynx, que es el que quiero matar realmente, no, ajá, y puso face shield, uff, allá hay un, allá hay un crisis, ojo que hay un crisis allá al final, déjame ponerme el escudo porque si no me va a partir, ahí le bajamos toda la vida al crisis, no te escondas, no va, no te puedes esconder, bro, ay, dios mío, esto está pasado, loco, y este qué, este me quiere matar, no, este es el crisis que me quiere matar, es para otro que hace volar, yo, yo no fui este, quien, quien, quien hizo volar, este, loco, y hay otro con, con lo mismo, con la misma vaina, no mames, loco, déjame darle a este rook, aquí, uff, loco, imposible que le haya bajado tanto a la vida, vamos, 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 vamos a darle, que no se lance, que no se lance, que no se lance porque si no nos mata, loco, uy, loco, como le bajamos la vida, ah, este tipo me quiere matar, qué asco, normal, normal, déjame hacerte volar aquí un momento, ah, y ganamos, le ganamos a un clan, creo, y está fuerte, ojo que eso está fuerte porque el rook, lo levanta, le parte los escudos entre varios de estos bichos y adiós al rook, no, por lo que veo, ojo, que es por lo que veo, no sé que tan fuerte sea este clan, para ser sincero, pero joder, te echo un cuento, rango S y cosas chetadas, lo veo, lo veo jodido gente, lo veo jodido esto, de verdad, creo que me voy a poner este titán solo por joder a los rooks, solo por joder a los rooks me voy a poner este titán, creo que es el futuro nerfeo del rook, qué puedo decir, bueno, de verdad que está fuerte, está muy fuerte este titán, yo lo siento muy fuerte, en cuestión de las armas, o sea, si ya jugué ofensiva y me cayó un titán luchador, me mató, etc., en ofensiva se presta un poco más para que te maten, pero en dominio y en combate a muerte creo que están muy fuertes, y las armas, fíjate, yo le coloqué caníbal reactor precisamente para maxear el daño a los titanes, entonces, si le coloco tres, voy a hacer mucho más daño a los titanes, que creo que es la forma en que lo voy a usar, de todas formas, estas son mis primeras impresiones, déjame tu opinión en los comentarios, ya tuve unas batallitas allí, estoy en combate a muerte, y vamos a ver, bueno, para que ustedes vean al nuevo titán, ojo que el nuevo titán está muy pero muy fuerte, solamente que pues en ofensiva ya lo probé y te lo matan muy fácil, pero bueno, digamos que es lo que hay, y no hay que darse mucha mala vida, ahí es que probar las cosas acá, que es donde más va a funcionar esta vaina, por así decirlo, ¿sí?, el titán nuevo va a funcionar mejor en este modo de juego, combate a muerte, y bueno, vamos a ver qué tal nos va, déjame tus opiniones sinceras de lo que ves en el titán, yo en lo personal, pues normal, ¿sí?, yo juego ofensiva y yo sé que quizás no va a ser tan fuerte, pero las armas sí están sumamente fuertes, las de tipo láser, joder, ¿dónde me fui?, ok, ¿para dónde me fui?, coño, su madre, que loco, recuerda que yo juego en, juego en, en modo, liga campeón, perdón, para que lo, lo tengan en mente, y que no se confundan, joder, déjame ver si puedo matar a este, que es el, el que está más fuerte aquí, ¿sí?, el que me interesa matar al más fuerte, no pude, pero quiero ver si puedo sacar el titán fácil, ¿sí?, quiero sacar el titán rápido para comenzar, le puse la habilidad, por cierto, la habilidad que te hace sacar, maestro, maestro de titán, creo que se llama, para sacar más rápido, aquí hay alguien, déjame ver si puedo campear a este, toda esta gente está súper escondida, bueno, yo de verdad que no le veo mucho sentido a este modo de juego, así, con gente que se esconde por todos lados, pero me interesa sacar el titán, ojo, ¿no?, me interesa sacar el titán, es lo único que quiero, sacar el titán, lo demás no me interesa, joder, tuve una batalla que fue tan, tan espantosa, en el sentido de que sentí que estaba tan loca y desigual, que yo dije, joder, de verdad que, este titán va a afectar mucho, dominio, va afectar, uff, este tipo se me lanzó, según que se me lanzó, ahorita pone sigilo, ¿sí?, porque es uno de esos mancos que necesitan tres links para poder jugar, vamos a ver si lo puedo matar, simplemente como por fastidiar, ah, no, no, no he puesto sigilo, yo pensé que iba a poner sigilo allá, es de estos manes, listo, ok, comenzamos con el titán, loco, comenzamos con el titán, ahora sí me voy a poner serio, me voy a poner serio, al primero que voy a levantar es a este man, tómalo, cortesía de pinceladas, pinceladas el manco, ¿sí?, adiós titán, adiós titán hermano, no es mi culpa, es Pixonic, uff, loco, revivió por las habilidades, ojo que revivió por las habilidades, pero se la clavamos completa, a ver si no va a poder revivir, uff, no, no voló gente, ¿qué habrá pasado? no sé, pero no voló, no sé, coño, ¿cómo revivió todo, loco?, ah, ¿cómo revivió toda la vida otra vez?, ¿qué brujería es esta?, bueno, capaz, no sé, yo no, yo no lo veo, ¿espegiste?, ¿por qué no sube, loco?, me parece extraño, ¿no?, bueno, este va a la muerte, ese va a la muerte ahí, me parece burda, extraño, debe ser que se buggeó, porque no tiene sentido, ¿no?, déjame subir a este para fastidiar nada más, ahí matenlo, gente, que brujería de titán, loco, ¿y este man qué?, ¿qué anda haciendo?, ahí escondido, ya no sé qué carajos anda haciendo, ese titán, ah, me parece súper extraño que haya revivido toda la vida, pero bueno, déjame ver si lo puedo volver a alzar o no, no, este man se quedó ahí pegado, ya no sé qué le pasó, estas son de 800 metros, por lo que entiendo, ¿no?, tengo que tener pendiente, porque en cualquier momento salta, y me parte, ¿no?, las cosas como son, no hay más titanes, quiero fastidiar a los titanes, ¿no?, yo me quité el anti sigilo, por así decirlo, pero, uff, lo dejé listo ya, bro, lo siento, Dios mío, este man yo no sé qué hizo, que está buggeado ahí, ojo, que ese man yo no sé qué hizo realmente, ¿no?, literal, está ahí buggeado, se buggeó, se fue, buggeó el juego, no sé qué carajos, ¿esto qué es?, no sé qué era, pero para tu caso, ok, ay, mira el titán, loco, está todo buggeado, esa vena está todo buggeado, ¿no?, o alguien más tiene el mismo titán que yo, yo no fui el que hizo eso, ok, acá hay un Rook, me va a echar para atrás, porque lo más probable es que me queda matarse, entonces, me tengo que proteger un poco en los edificios, ok, el titán de repente revivió, ojo, que el titán de repente revivió, vamos a ver si lo podemos alzar, y bajarle toda la vida, ahí se puso como que algo, tengo que tener cuidado con este Rook, ojo, está pegando fuerte ese Rook, ahí le bajé la vida a ese man, déjame ver si puedo ayudar, compa aquí un poquito, o, ¿ahí vino Rook?, no, no vino, ok, ahí yo lo estoy levitando, a ver si mi equipo lo puede matar, ¿no?, ojo, ahí lo mató mi equipo, quiero ver que hay aquí, no sé qué es esto, pero, bueno, ya lo mataron creo, ya lo mataron, no mames, ok, esto no sé qué es, déjame levitarlo para matarlo solamente, está demasiado salvaje este titán, gente, para este modo de juego está demasiado salvaje, las cosas como son, la gente se va a esconder por allá, y estos manes van a ir, me imagino, pero yo no voy a salir de aquí, no, hermano, a ver el Rook, déjame ver si puedo matar a este, ok, el Rook salió volando, este es un Rook, déjame hacerlo volado así, y, partirlo, no sé qué nivel es ese Rook, para ser sincero, pero, me di cuenta que estas armas pegan durísimo contra el Rook, si le colocó full, como se llama, full, eh, caníbal reactor, así que posiblemente me vean usando esto, solamente que para joderle la vida a los que usan Rook, tú sabes, a los pro players, ahí salió otro, lo hacemos volar, se va, ahí se le dan una habilidad, le lo mato, no lo puedo, que te parece, o sea, a mí me parece esto una vaina loca, ojo, una vaina loca, pero bueno, en si no, ay, hay un bicho de estos, déjame hacerlo volar si puedo, bueno, ahí lo matamos ya, está demasiado loco esto gente, está disparatadamente, loco, en combate a muerte, si, en combate a muerte, está demasiado loco, déjame tus opiniones, en los comentarios, yo ya lo probé como en 5 batallas antes, y bueno, ya sabía que estaba demasiado loco, ahora, en ofensiva, me fue mal, porque obviamente, todo el mundo se te lanza encima, y, obviamente que te matan, si, las cosas como son, este era uno de los enemigos, este era, el titán, creo que este era, que tenía luchador, si que si, y, el otro, quien tenía el Rook, no me acuerdo, vamos a ver, quien tenía el Rook, este tenía un Rook, bien, estaba bien nivelado, ojo, no sé si este fue uno de los que, destruimos nosotros, déjame ver, bueno, vamos a seguir, gente probando, y a ver que tal, bien,